Vamos a disfrutarlo calientito, con todo ilumbre. Pues Frankie López aquí llegando a los pajaretes de King Ranch. A ver si me pueden escuchar. Está chingón el lugar, vamos adentro a ver qué show. ¿Estás listo o qué? Muy listo. Muy listo y preparado. Vamos a almorzar. Lo importante es que nos vamos a echar un pajarete. ¿Ya listo para los pajaretes o qué? Voy a poner prendido mi pajarete. Con todo ilumbre. Vamos a ver qué show. Es lo más. Mira. Mira y con lumbre. Sale lumbre. Sale lumbre. Sale lumbre. Calientito el pajarete. Vamos a ver. Y yo. Mira la vaca. Pues yo tengo que disfrutarlo calientito. Con todo ilumbre. ¿Los demás también prendido? Sí. Con todo. Mira ahí. Mira el sapo. Ay, ay, ay. Qué rico. Pues... Se carameliza más el azúcar. Ahí están. Miren la patita. Eh, bueno o qué? Deli, deli. A ver, Rick. Échate el pajarete. A ver, cómo se... Cómo se toma un hombre un pajarete. Vamos a ver. A ver si sabe. Muy bueno. Eh, miren. Lo chido de aquí. Pues puedes venir aquí con los niños. Y... ¿Pueden qué? Disfrutar las vacas. Va a agarrar una vaca. A ver. La va a escoger. A ver cuál va... A ver cuál escoge. Vámonos a ver. Por aquí. Aguas con las... Cacas. Oh, te agarró. Está bien. No te preocupes. Ahorita te limpiamos. Eso es parque. Ahorita le agarró la pata con pura... ¡Vaca de vaca! Pues... Todo fue... Todo fue tu idea, pa. Sí, fue mi idea, mi gran... Esa idea. Mira, vamos a... Mira, si quieres... Dale así. Un poquito. Aquí. Eso. Así como le hacemos en el rancho. Para poderte limpiar. Vamos a saludar a las vacas. Mira, ahorita las está escogiendo. A ver. A bajar este y a dos que salgan, ¿verdad? ¿Con dos que salgan? Ah, sí. No, no, sí. No, no pasa nada. Mira, ya va a ir una alegre. Porque ya quiere su... Ya quiere que la ordeñen. Vamos para acá. Ahora sí conoce ya las vacas, ¿verdad que sí? ¿Ahora sí? No, ya conoce la caca de las vacas porque ya se llenó. La toro fue a la de culpa de mi papá. ¿La montamos al toro? ¿Le quieres montar al toro? ¿Le montamos? No. Yo no voy a montar a la del toro. ¿No quieres montar a uno del toro? No. ¿Vas a poner agua? A la madre la ubre. Ah, ok. Mira, Lía. Va a lavar la ubre. muy chingón para venir y disfrutar un buen ambiente aquí con la familia la verdad es chido y nos van a tener este de almuerzo regularmente los sábados no tienen pero hoy especialmente no nos van a hacer bueno pues Franky López entonces hoy me va a tocar a mí ordeñar mi propio pajarete y instrucciones con una o con dos? con una vamos a ver ahí va así se ve es el punto de su mañita de miren a mi manera yo pues que voy a durar como tres horas pero ahí vamos un saludo a todos King Ranch pajaretes siempre bienvenidos y miren lo que nos llego de almuerzo en chingón eh el primer burrito que me toco mmm mmm que rico eh no es la pena guau amor que rico bueno yo ya voy por el segundo la verdad que ya es una ya se me hizo vicio buenísimo se lo recomiendo al no es este las vergüenzas de aquí con la familia que van a estar bañando y que si se pusieron más o menos o que? por acá estamos y domingos son los mejores de aquí de Arandas ande estuve contentísima con la naturaleza y mi familia que tanto quisieron si tú acá están grandes este me lo voy a chiflar antes de irnos recomienden todos para que se vengan, locación, que show? pues estamos aquí en la cuesta de edificios rumbo al South de Cajigar estamos sábado y domingo tenemos pajaretes, desayunos, bebidas, de todo claro para que se vengan todos para acá vamos a ver aquí lo más importante como mis hijas se lo pasaron aquí hoy como se la pasaron? esta muy bonita y me la pasaron aquí ah chingón Lía? como te la pasaste? ahorita ya jugamos para el South de Cajigar vamos a ver nuestra otra parada para ver